Balota mi mi tamata Satanás en mi alma Así no brita tanto salicas Soy un anda grande y tanto tengo llegan Quiero ser arriba mi na' que quita mi paz Amigo mi Dios mi no te trajo Satanás Quiero ser arriba mi na' que quita mi paz Amigo mi Dios mi no te trajo Satanás Amigo mi no te trajo Satanás Amigo mi no te trajo capa das Mariparaco bota riba tira punha Anto tu regone ma' capta wa Pero mint in tempo pa' mi casa mas Si ta hold de mento mint ahala atras Miti hopi nervio dipa dengue Goy ta' kushinai mint ahclapa sacasla Iba movi xong, iba activa Tot in chalasie voi da' faioa Aue dia voi saci in da' kenke Me mi obo legumai e wegi palota Maneta mucho mi obo vai comporta Cota pasa bota puntra comporta Tra duro pa' mi cona'n bonta Mira na' mi cara nega mi te bozo da Il nega sta tiki ta' poco ah E'n stamp de core de mi cocoswa